Bueno, y hablando de otros temas, otra pregunta que nos llegó un montón y aquí tampoco vamos a poner quién la mandó porque la mandaron muchísimas personas y realmente les agradecemos que la hagan porque son parte del programa y el hecho de que se interesen por lo que hacemos nos da muchísimo gusto y se lo agradecemos infinitamente. La pregunta que hace mucha gente, que yo también tengo dudas, en general, dicen, ¿por qué no tenemos más mexicanos en la NFL? ¿Por qué no llegan más paisanos, paisanos a la NFL? Platicábamos antes de empezar a grabar que es difícil seguir la huella a cuántos jugadores han jugado en la NFL que sean mexicanos porque hay muchos jugadores que tienen ascendencia mexicana o que tienen abuelos mexicanos, que tienen papás mexicanos que juegan en la NFL, pero no hemos tenido muchos casos de jugadores que nacieron, crecieron, se hayan desarrollado en México y lleguen a la NFL. El día de ayer, entre ayer y antier y de antrasemana, tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hacen a Ramiro Pruneda. Ramiro Pruneda es un comentarista de ESPN, narra partidos Monday Night y cosas así, pero también es un jugador actual de la LFA. Él estuvo en el Tech de Monterrey y también estuvo en el NFL Europa y estuvo con los 49ers, con los Chiefs, tipo con los Chiefs, con los 49ers. Siempre fue escuadra práctica, nunca pudo jugar, pero sí estuvo ahí cuidándose con los jugadores de la NFL. Esa entrevista se la hace el buen Bambini, Luis Torres, a quien le mandamos un saludo. Y en esa entrevista, Luis Torres le pregunta, oye, ¿por qué? El Bambini dice, ¿por qué no tenemos jugadores mexicanos en la NFL? ¿Por qué no mandamos a más jugadores en la NFL? Y en resumidas cuentas, lo que dice Ramiro Pruneda, dice, el gran problema es que la NFL son tantos jugadores. Dice, pero él lo dice, pero eso lo sacamos en otro dato. Hay un millón de jugadores jugando este deporte en prepa. En pura preparatoria hay un millón de jugadores. O sea, el pool, las opciones que tienen de jugadores que para este deporte son amplísimas. Y dice, es un deporte que se inventó allá, es un deporte de la máxima tradición en Estados Unidos, es un deporte que tiene un montón de jugadores chavos que pueden participar. Y a lo que termina Ramiro Pruneda, dice, ¿qué necesidad tendrían ellos? No que esté bien o mal, simplemente dice que así lo ven ellos. Dice, si tienes a tanto jugador, tanta opción, tantas universidades, hay más de 120 universidades de división 1 en Estados Unidos, ¿por qué voltearías a ver a México? O sea, tendrías que ser tremendamente sobresaliente para que medianamente te peleen. Y pues tiene sentido. Dice, oye, si aquí tengo todos, aquí tengo los semilleros, gente que le dedica desde los 3, 4 años a jugar y prepararse y a dedicarle su vida, ¿por qué voltear a ver a otros países? Y si vemos casos muy excepcionales de jugadores, ahorita puntualmente hay mucho canadiense, obviamente, porque Canadá y Estados Unidos son básicamente lo mismo. El que más llaman la mente es Jordan Mailata, este tackle izquierdo de las Islas de Filadelfia, que él es australiano de origen, pues, ¿de dónde es él? Jordan Mailata. Es de origen. No tiene descendencia como hawaiana. Ajá, sí, pero bueno, es, pero él es originario de Australia. Vale. Entonces, Diego, más allá de que la gente diga que es, más allá de lo que dice Ramiro Pruneda, que sí coincido, ¿por qué crees tú que no tenemos a más mexicanos jugando a la NFL, güey? Pues, por lo mismo, no hay necesidad de voltear a ver acá, porque allá tienes un exceso de talento, neto. O sea, a mí me tocó jugar al fútbol americano en la prepa en México y en Estados Unidos, y no se compara el nivel. O sea, aquí teníamos un buen equipo y no es por nada, pero en el CETIS casi todos los años quedan campeones, ¿no? En el estado de Baja California, que es todo un estado. Te vas a Estados Unidos, que es un, o sea, jugué en California, obviamente no es como que jugábamos en todo el estado de California, que es enorme, pero en el puro valle donde jugábamos. El puro distrito, ¿no? El puro condado. Sí, pues como, ajá, como un distrito, un condado, lo que sea. El nivel es impresionante, hay jugadores enormes, no sé si es el agua, la comida o qué les dan, pero, neta, o sea, tampoco creo que sea un tema de talento, porque la mayoría de esos jugadores son mexicanos en cuanto a, o sea, sus papás son mexicanos, pero ellos nacieron y crecieron allá, entonces son americanos, aunque tienen el nombre, hablan español y todo. Pero la diferencia que ves en cómo están, cómo están, pues, construidos, o sea, ajá, sí, no sé si es la comida o algo, pero, o el aire, no sé, algo, hay algo, o nomás la cultura, ¿no? Porque para ellos es como una religión el fútbol americano. Incluso, pues desde pequeños, desde que empiezan desde muy pequeños, o sea, están jugando todo el año, que si no es equipado, es banderitas, y luego otra vez equipado, banderitas, equipado, banderitas, y aparte juegan otros deportes, le van variando, se les ofrecen becas, o más bien oportunidades desde la prepa, o sea, o sea, no hay cómo, o sea, no puedes ofrecer lo mismo que ellos ofrecen allá. Y por lo mismo, pues, le echan más ganas, pueden ser más dedicados, tienen más instrumentos a su disposición, de que, pues, todos los gimnasios, toda la dieta, los coaches, más que nada los coaches, los equipos allá tienen como 20 coaches para un equipo de 50 morros, y aquí son equipos con 20, 30 morros, y son 3, 4 coaches. O sea, allá casi, casi tienes un coach por cada dos jugadores. Sí, el tema, el tema, sí, es como todo, se preparan desde bien chiquitos, desde bien chiquitos, es el deporte nacional, es el deporte que más tiene impacto, es el deporte que más tiene vista, es el deporte que más sigue la gente en Estados Unidos, y se preparan desde muy chicos. Ellos ya son profesionales prácticamente desde que están en preparatoria, en el sentido de que se preparan para ver video, hacer gimnasio temprano, entrenar por las tardes, dedicarse, o sea, es un programa completo que llevan desde que están en preparatoria. Y en el caso de México, creo que son pocas las universidades, bueno, no es cierto, ya en Liga Mayor o ya en la UNEFA, bueno, eso también te hablamos, ya en la universidad sí hay muchos, muchos programas en México que sí tienen medianamente similar a lo que hacen en Estados Unidos, pero ya para cuando llegas a la universidad ya es muy tarde, güey, ya es muy tarde. Estos morros desde que están en secundaria, vemos muchos casos de morros, lo hemos dicho, muchos, muchos, muchos corebacks, morros que están en secundaria, ya tienen un coach personal particular para poder lanzar la pelota. El mismo Brace Young desde los siete años empezó a trabajar con un coach personal, o sea. No puedes competir contra eso, güey. Y dices, oye, es que en Estados Unidos son más grandes que acá. Pues sí, güey, en México somos más chicos en general, la media poblacional es más chaparrita, más lo que sea, pues ve a Brace Young, güey. O sea, él está igual de chaparro que todos aquí en México. El tema es que él tuvo ese crecimiento y ese desarrollo desde muy, muy chavito, ¿no? Y sobre todo en las posiciones, pues así, más difíciles, ¿no? Que Corea, que receptor y corner, todo eso, creo que no hemos visto a ningún mexicano. Hemos visto, hemos visto mexicanos de pateadores, porque eso sí podemos llegar a ser mejores por lo mismo del fútbol. Nosotros nos especializamos más en el fútbol y por lo mismo podemos patear muy bien. Incluso algunos podemos patear mejores que los pateadores gringos. O pateadores también traen desde Australia, ¿de dónde más traen? Ha habido alemanes. En Aguayo, en Aguayo de Brasil, ¿no? Ha habido, ajá, de todo el mundo, porque pateadores, pues ellos no, pues no es lo suyo. O sea, obviamente, casi nadie crece queriendo ser pateador. Más bien son jugadores de soccer que, ah, pues voy a jugar americano, voy a patear y voy a ser una millonada. Y luego también, ahorita los dos que tenemos en la NFL mexicanos, pues es Alfredo Gutiérrez y Alarcón. Ambos son linieros porque les tocó una serie gigante. Sí, están gigantes. Alfredo Gutiérrez es el más alto de los Niners, güey. Y es mexicano, güey. Sí, sí, sí. Está gigante. Y pues no es por nada, pero nomás han estado en el escuadrón de práctica, en realidad no han tenido un partido. El único mexicano que ha tenido un partido, y ni siquiera nació en México, pero creció en México y toda la cultura, y habla español y estudió en el TEC, pues es Rolando Cantú, y únicamente jugó en un partido en toda su carrera. Está muy difícil. Además también... Pero nació en Macalén. O sea, nació en Macalén y nació en México. Sí, sí, sí. Y además, por lo mismo de... Todavía, ya que llegas, si te dan la oportunidad, si no eres excelente desde el principio, el que sigue, porque obviamente van a favorecer a los gringos. O sea, no es... Ni siquiera es un racismo ni nada, es nomás... Pues o sea, tengo un millón de gringos aquí que puedo escoger, y un mexicano, pues o sea, no. Y por ejemplo, creo que la escuela que mal lo ha hecho bien, pues también todos los que han salido han sido el TEC de Monterrey, ¿no? Sí. Fernando Cantú, Alfredo Gutiérrez, Zacalarcón, Héctor Cepeda, recientemente que está ahí... Bueno, él lo lleva a la NFL, pero en eso anda. Este... Manuel Padilla, Ramiro Pluneda. O sea, todos son del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey es una universidad que en general ha adoptado todo este modelo gringo. O sea, no solo en lo académico, no solo en lo deportivo, que da becas a todo mundo, becan a gente por béisbol, natación, becan por todo, sino también lo académico. O sea, tienen todo ese sistema gringo, como que sí está muy apegado a la cultura gringa. Y solo el TEC de Monterrey ha logrado poner gente en la... Bueno, o recientemente poner gente en la NFL. Luego, pues es que es todo, wey. Es tamaño, es preparación desde que están bien morros, wey. Yo creo que ahorita que ya está la LFA, que la LFA ya tiene más seriedad, que ya hay un proyecto de verdad, ya creo que vamos a obtener mejores jugadores. Luego también el tema universitario, wey. Siempre ha habido un cagadero con las ligas, wey. Que era Onefa, que luego líder mayor, y luego que la Intermedia, y luego que la Conadip, y luego que se separaron los TECs, luego que había una liga de TECs, luego que no logran... Durante muchos años es un desmadre el fútbol americano universitario a nivel nacional. Ahorita parece como que ya por fin está agarrando un poquito de rumbo, ya tiene un poquito más de estructura. Entonces tienes a universidades que están por su lado. Hubo un tiempo que los TECs jugaban en una liga por sí solos, wey. La liga de los TECs. Juan, seis TECs, entre ellos todo el santo año, wey, y la UD, las demás escuelas, la UNAM, todos los demás, por otro lado, wey. Sí, luego es eso, que son como seis, siete equipos que se están repitiendo dos, tres juegos al año, o sea, no es lo mismo. Y luego también el tema de la audiencia, ¿no? O sea, juegas en un estadio que te gustan mil personas y te va bien. Obvio, no en el TEC, o sea, el TEC sí es el que tiene como más, que son como... Los que más tienen audiencia son las públicas, o sea, la UNAM. Pero aún así, no se compara a los Estados Unidos, que son todavía más grandes que los estadios de NFL, o sea, imagínate venir de, no sé, aquí en el CETIS, que se llena como con que mil, dos mil personas. El enojado los... No, ni van, no va tanta gente. Sí, o sea, con mil personas y que seas buenísimo, o sea, que seas el próximo Mahomes. Y te dicen, ok, vente último año, vente a una escuela, división uno, pedorrita, pero te va a tocar jugar contra un equipo bueno. Vas al partido contra el equipo bueno, en un estadio de cien mil personas. Sí, te achicas. Claro. Sí, pero bueno, en conclusión, eso no hubo una pregunta, y es un tema de nunca acabar. Yo creo, conforme ha venido creciendo la NFL en México, en temas de audiencia, en temas de fans, cada vez, entre más gente se apega, más gente va a estar preparándose desde muy chicos. El tema que está creciendo mucho es el flag. El flag creo que va a ayudar a que haya más jugadores, porque el flag es únicamente para jugadores en posiciones, este, skill position, que le dicen receptores, corredores, corebacks. O sea, ya el que podamos implementar flags para niños, para niñas, para edades más tempranas, creo que va a ayudar al desarrollo del deporte en general, y que creemos más talento, porque el talento está, la pasión está, la gente es igual apasionada. Tú vas a un clásico del IPN contra la UNAM, y a la madre se está reventando. Pues el juego en la Ciudad de México. Sí, sí, eso es el universitario, y luego lo que está pasando con, cuando viene la NFL para acá, hay muchísimos fans, la pasión, ahí están las ganas, ahí están, falta infraestructura, como siempre falta dinero, pero yo creo que ya estamos muy, muy cerca, y repito, con lo que está haciendo la LFA, la Liga Profesional de Fútbol Americano en México, creo que ya hay un caminito, porque antes la gente le tiraba a jugar colegial y se acabó. Ahora, ya puedes decir, ¿sabes qué, güey? Pues conforme crezca la LFA, van a pagar mejor, y hacerte profesional en la LFA, puede ser una carrera, güey. Antes decían, güey, yo juego hasta la universidad y me salgo, ¿no? Ahora es, pues si la Liga sigue creciendo, ya me puedo preparar desde que estoy en secundaria en prepa, para un día ser profesional aquí en mi país, y eso va a generar que tengamos más talentos, y eventualmente metamos a más gente. Y luego juegas en la universidad, pero como que muy a huevos, es para poder ir a la universidad, ¿sabes? Porque llevas toda la que te guste de secundaria, prepa echándole ganas al americano nomás, tal vez en lo académico no se te dio mucho, entonces no puedes ir a una universidad buena con beca académica, tienes que jugar fútbol americano, y estás muy de a huevo y balanceándolo, o sea. Pero el gringo también es igual, güey. Pero los gringos ya hay dinero, o sea, les pueden pagar ahí, y además son universidades que, o sea, todas son mejor que el teca ya. No, pues sí. Entonces. No, pero también, o sea, el gringo se mete a la universidad, o muchos, con la esperanza de que ese va a ser el trampolín, para entrar a la NGL, Además, o sea, ellos sí aspiran algo más. Este no es trampolín, bueno, aquí anteriormente consigo una beca universitaria, hasta aquí termino. Me meto a la UBM, lo que sea, y hasta aquí doy, pero ahora, pues ya con la LFA, creo que puedes ver un poquito más. Pero es un tema interesante, y yo creo que eventualmente. No, también hace poquito me salió un video de que, ay, ¿cómo se llamaba? High Lab, o algo así, una página rama, que los contacté, pero ya no me pelaron. Un TikTok, que te pregunté, dice tag, que por qué no hay más mexicanos, por qué no producimos más talento mexicano a Estados Unidos, por qué no exportamos más talento, si aquí hay talento y todo eso, ¿no? Y ese video lo que argumenta es que no hay la publicidad suficiente, o no hay las plataformas que den ese exposure a los jugadores. Hemos visto un receptor de los 49ers que no fue drafteado, subió unos videos a Twitter, unas corridas de él en Twitter, y los 49ers lo jalaron. Me quedó, bueno, pues ese es bueno, vente, pruébate. No hay highlight, yo no ves videos de que tal jugador, tal jugador la está rompiendo en tal liga, lo deben dejar para acá. Y yo hablé hace poquito con uno de los dueños de la LFA, y les dije, si ustedes tienen un jugador que nosotros, con nuestra minúscula plataforma, podemos darle algo de empuje, o que sea un lo que sea, para que tenga más publicidad, lo hacemos, pero tampoco es algo que hay ahorita. Pero a ver, yo creo que estamos cada vez más cerca. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, y al regreso ya están por ahí esperándonos dos chavitos de Chihuahua que están muy entusiasmados de compartir su sabiduría cómica con nosotros. Ya volvemos, venga.